¿Qué es el cambio climático? De mi trabajo me gusta el tener que enfrentarme a retos todos los días. También el poder dar explicación a fenómenos que ocurren continuamente a nuestro alrededor. Estoy orgullosa de poder aportar mi grano de arena en la lucha contra el cambio climático y también el haber podido formar a muchísimos estudiantes en los últimos años en esta temática. A una niña que quiera dedicarse a ciencia le diría que es importante marcarse un objetivo y luchar cada día con esfuerzo, trabajo duro y determinación para lograr sus objetivos. Para mí mis referentes son las mujeres de mi familia, mi madre, mi hermana. Mi madre nos ha enseñado con su ejemplo, su valentía, su inteligencia en todos los aspectos de la vida que no hay techos de cristal para nosotras. ¡Gracias!